Luego de estudiar el recurso de apelación que se presentó tras el primer fallo en abril de 2021, la sala de decisión de la sala fiscal y condenatoria de la Contraloría General confirmó el fallo y lo dejó en firme. La entidad aseguró que existe certeza del daño al patrimonio público y que hay un nexo claro entre el comportamiento de los responsables y el grave impacto causado al erario, al punto que se confirmó la responsabilidad fiscal a título de falta grave. Según la Contraloría, en la modernización de Reficar se presentaron inversiones mayores que no le agregaron valor al proyecto y calculó esa cuantía en 997 millones de dólares, es decir, los 2.9 billones de pesos, por los cuales declara la responsabilidad fiscal contra siete funcionarios y cuatro empresas. Entre los cobijados por la medida están, entre otros, Reyes Reynoso Yáñez, Orlando José Cabrales, Javier Guntierres Pemberti y Pedro Alfonso Rosales. Además, fueron declaradas responsables cuatro empresas, Chicago Bridge & Iron Company, CBI Colombiana, Foster Wheater USA Corporation y Process Consultants Inc. Seis de la mañana, tres minutos. Importante decisión, Mario, esta de la Contraloría. La pregunta es, ¿los implicados pueden apelar esta decisión o esta decisión ya queda en firme? Esa es la primera pregunta, pero la segunda, Mario, tiene que ver con este proceso. ¿Cómo avanza? En Procuraduría, que ya se ha pronunciado, pero también en Fiscalía. Pues, General, miren, en el caso de la responsabilidad fiscal, es decir, en lo que trata sola y exclusivamente con el tema de la Contraloría General, no hay apelación. Lo que suele suceder en estos fallos de responsabilidad fiscal es que pasan a una revisión automática de legalidad en el Consejo de Estado, lo cual ya sucedió. De hecho, el Consejo de Estado ya le devolvió a la Contraloría el proceso de manera que es inapelable, al menos en términos fiscales. Recordemos que en el tema disciplinario, es decir, en la Procuraduría, un mes después de que se produjo el primer fallo, es decir, en mayo de este año, la Procuraduría archivó en la investigación disciplinaria contra varios de los expresidentes de Copertol, e incluso algunos exministros de Minas que tenían que ver con este tema. Y falta ver cómo avanza el proceso en la Fiscalía General de la Nación. Información con Mario Villalobos, Redmás Noticias.